a todas y a todos, es grato estar nuevamente con ustedes, pero también en el análisis que se está haciendo, sí tenemos que ser realistas. El crecimiento económico no se debió a lo que venía siendo en esta pandemia, la producción y comercialización de productos, porque realmente se clausuraron negocios, empresas, situaciones de la contingencia. Es cierto que no podemos tener una economía robusta hoy, y que realmente yo quiero hacerles una invitación a todos los de la oposición, los compañeros que estamos todavía como diputados, que seamos conscientes que nadie la provocó, sino todos estamos inmersos en ella. Yo creo que aquí se debe de valorar el esfuerzo que se hizo, y si realmente la economía no se colapsó, fue precisamente por el estado del bienestar, por los programas que se han implementado en este, en esta nueva administración residencial, y pues realmente hemos estado trabajándole con todo para que así suceda, que llegue a los que menos tienen, a los, a las familias más vulnerables. Y no podemos decir que todo está mal, hay un estado de derecho en el cual debemos de estar, y es donde no debemos de caer en la corrupción, en implementar los malos, sino que lleguen a quien le corresponde el derecho. No nos gusta la economía que tiene el país, pero en dos años, tres años, no la vamos a componer, señores. Teníamos años resistiendo lo mismo, los embates de los grupos, ahora sí fácticos, de los poderes fácticos que teníamos en la educación, en la salud, y todavía lo seguimos sintiendo porque hay un, una resistencia a este cambio. Si cuando llevamos hasta los grupos de la oposición, los compañeros diputados, no nos fijemos en que, que somos partidos políticos, pues ese es el primer problema y la primera que nos, realmente nos llega a tratar en la sociedad. Al final todos estamos viviendo en el mismo planeta, en el mismo país, en las mismas circunstancias. No podemos seguir diciendo que, yo como Morena, yo como PRI, yo como PT, yo como PRD, no. Debemos de quitarnos esas etiquetas y decir que somos diputados federales, que somos ciudadanos, que somos los que tenemos que impulsar lo que le corresponde al país tener. Es un hecho, en esta legislatura, se hizo una gran transformación en las leyes. Sí impulsamos el presupuesto necesario para los grupos más vulnerables, para todos los programas, pero decir que lo hemos cambiado todo, todavía estamos en esa, en esa, en ese cambio. Yo los invito a todos a que hagamos el eco, pero profundo, con todos los ciudadanos. Y que no estemos ya diciendo que, nada más porque Morena está en el poder, ya, ya no se hizo, y que porque Morena está en el poder, ya dejó morir a todos los niños con cáncer. No, señores, la situación es que se va a transformar y se va a cambiar de acuerdo a las necesidades que se van implementando. Había situaciones en las cuales Plaggy estaba comprometido y nunca dieron los programas en la sociedad. Yo me di cuenta de tantos programas que se implementaron en otros sexenios, y nunca se desarrolló porque no hubo un seguimiento. No hubo un seguimiento a todos estos proyectos. Entonces, hoy vamos a, vamos caminando lento, vamos caminando poco a poco, pero tenemos que seguir aportándole a que realmente el desarrollo económico en México se dé en otra dimensión. Y pues yo a veces pienso que no se nos dio como Comisión de Desarrollo Social todo lo que queríamos hacer por si en los, ahora sí, tiempos venideros, y ustedes van a estar nuevamente como diputados, le apuesten a hacer con más profundidad los análisis de trabajo de cada comisión. Yo voy a retirarme, pero yo creo que con la frente en alto he dicho que vamos a poder seguir trabajando y vamos a trabajar desde el frente que estemos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias.